Eh, Tachanka en ventana, los dos aquí Eh, 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 te va, te va, te va, Capri Te va a decir Batman, vale, o sea, nice Ahora está despojando Se lo cortaste, re bien Que buena, que buena Se me va a ir la pinza de Capri, le voy a decir Batman No way, bro Vale, van a subir por escaleras de main, Miguel Vale Vale, ya está, ah, los dos, dos por main Eh, dos mainsters, guys Mamma mia, Jesucristo, tío Es que, es que, tío, es que tienes un IQ de cuatro, tío ¿Qué haces ahí, Q? ¿Tú van? ¿Todo la fur? Oh, esas Es que no entiendo bien el que está en el mundo Ross muerta No No Dios, mi culo, chaval Eh, Nieto se ayuda arriba Oh, Jesucristo, sí Voy, voy Están abriendo esta puerta Oh, oh, oh Los spots, niños Es que Es que es Preciosa, Valkyria Y encima es enrollable Ya Yo con mi novia Lol Lo que pasa es que las chicas Bueno, las chicas, pues, eh, decir Con el último nepe que os hayáis acostado ¿Hacia qué lado cargaba? Oh, coño, que es otro Porque creí que era este, eh Me han engañado Madre mía Si, es que los exploto, los exploto, David Mira, voy, pim, pam, pim Vengo por aquí Y me disparan por la espalda Así que hago, pim, 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 pim Está detrás de la barra Ah, que la bomba es esta Que, yo pensaba que la bomba estaba en el otro lado Mira, pim, pam Mira, sube uno por aquí, por favor Si, si, si No Este tío, te entró mirando a ti y fliqueó conmigo Míralo, míralo, míralo Ahora mirando para atrás, tío Si es que va cagado, macho Pasaje malísimo Uno en estudio, o sea, en las escaleras de main Me estoy escojonando que no me está viendo Me descojono, tío, no me están viendo Se mete Se mete en estudio Mira, tío Mira, tío Ahí está, que buena, tío Record, record Coche No Oh, my way No, al final la cámara del plata ha valido pa' algo Es que ¿Alguna vez habéis visto esta cámara? Yo no la he visto en mi santa vida ¿Qué se ve con esto? Pues justo se ve donde se pone la as Es que no me quedan huevos Tío, me encantaría ver tu estrope A ver, no sé qué dirías Es una cámara que solo da furgón, tío Es increíble Es que es increíble, tío Vale, la acabo de ver Muerto un termite Está feo eso Está un poco feo ese Mira el labis Se ha electrificado Sí La hacía está el rayo Me quedo muteado Míralo Vale, ahí, pon la electrónica Seguramente trabajar en Zara Ahí está Yo creo que eso es esa Esa Te puse a mí Hostia Vamos a ver Me va a recoger a... Lo sé Tiene que reanimarle aún Es que no lo reanimas No lo reanimas No lo reanimas Está en el pasillo ¡Cayó en mi trampa! ¡Ja, ja, ja! Queda, queda, queda Queda, queda, queda Queda, queda, queda Queda, queda, queda Es que... Es que... Vale, me ha sido Vale, se han cargado la Kari Perfecto No más, no más Está tan duro para romperla Está tan duro para romperla Está tan duro para romperla ¿Cara dónde vas? ¡Mi madre! ¿Pero qué haces? Se la subió en su historia, hombre Ah, es verdad Entonces... ¡Vamos! Se han rendido GG Y va a salir The Real Goyo Se han rendido en serio The Real Goyo The Real Goyo The Real Goyo, chaval 3-0 Es la de Oregón, ¿no, amigo? Es la que salta por ahí Sí Ahí está Best Goyo ever The Real Goyo Tío, qué horror, de verdad Y me pongo el chaleco El de Jägger Sí, el de Jägger es diferente Es que es diferente Se ha colado la Nomad ya, eh Vale, murió ¡Cuidado! Oh, Dios Tan lejos Eh... Se van a colar dos Por donde... Por donde muerto Se ha colado la Zofía Vale me sube uno lo que acabo de hacer no tiene nombre cojones tío me gusta en mi vida nada nada cargado hola hola don't play him toma spot bro toma spot bro toma drum bro chao 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 chao